Bueno, aquí nos encontramos en la piscina de Ospina. Se van a meter. ¿Qué horas son, David? Son las... ¿Qué horas son? A ver. 9 y 10 de la noche. 9 y 10 de la noche. A ver, ya. No, espera, no nos dejas. Si no puedo. No, ahí está, ¿cómo está ya? 5 pesos. Ahí está, vea. No puedo meterme, ya estoy de nuevo. 9 y 5. A ver, de una vez. De una vez. Ya, 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 si les hace frío. Uy, no. Ya se los quería capaces. Uy, no. Ah, pero si acaso a... Sí, vea, ahí está, mire. Vamos, vamos, vamos. Uy, no. Esos manes... David le toca. No. ¡Ah, qué rico! Uy, no. Esos manes... Otro clavadito, otro clavadito. Otro, otra clavadita, ya va. No puede clavar ahí. No, perdón, así, así, tirarse, ya. Ahí va. Ahí va, ya, de una, de una, de una, de una. Uy, no, estos manes, hola. No es por nada, pero estos manes se han ganado mi respeto. ¿Qué hora son, profe? ¿Qué hora son? Las nueve y media. Nueve y media. Venga, foto, foto, acá, foto, foto. Venga, 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 pero acá, acá. La foto va, perdón. Espérense un momento. Voy del lado de acá. Uy, casi me caigo. Ahí, 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 la foto, ahí, ahí, ahí. Espérense, espérense.